Buenas tardes profesora, mi nombre es Constanza Barca y les estaré hablando un poquito de las teorías cognitivas. Las teorías cognitivas se centran en cómo se aprende. El aprendizaje se considera no como pasivo ni receptivo. La tarea que da significados, un proceso interactivo y dinámico a través de la cual la información externa es interpretada y reinterpretada. También el aprendizaje se considera como un proceso activo que da importancia al desarrollo de habilidades, tanto al aprender. Esta teoría fue desarrollada por primera vez por el psicólogo suizo Jean Piaget, quien creía que la infancia del niño juega un papel vital y activo con el crecimiento de la inteligencia y que el niño aprende a través de hacer y explorar activamente. La teoría del desarrollo intelectual se centra en la percepción y la adaptación y la manipulación del entorno al cual lo rodea. El rol del docente es organizar y desarrollar experiencias didácticas que favorezcan el aprendizaje del alumno. Rol del estudiante Es el activo en su propio proceso de aprendizaje ya que posee la suficiente competencia cognitiva para aprender y solucionar los problemas. Evaluación Es el control periódico de los cambios de conducta y objetivos. Piaget Nació en 1896 y falleció en 1980. Fue un psicólogo suizo. Él nos presenta cuatro etapas. La primera es la etapa sensorio-motora. Estaba de los cero a los dos años. En este punto de desarrollo, la inteligencia de un niño consiste básicamente en exploraciones motores y sensoriales básicas del mundo. Aprenda lo que se llama la permanencia del objetivo. La etapa preoperacional estaba de los dos a los siete años. En esta etapa los niños aprenden a través del juego de la imitación. En esta etapa el pensamiento y la del lenguaje. Imita objetos de conducta, juegos simbólicos, juegos imágenes y desarrolla el lenguaje hablado. En esta etapa está muy marcado el egocentrismo. En la etapa operaciones concretas, esta va de los siete a los once años. En esta etapa aparecen los esquemas lógicos de seriación. En este aspecto social, el niño ahora se convierte en un ser verdaderamente social. Como por último, tenemos la etapa de operaciones formales. En esta etapa, el niño logra la absorción sobre los conocimientos concretos que le permiten emplear el razonamiento lógico, inductivo y deductivo. También es importante señalar que Pierre de Jett no consideró el desarrollo cognitivo de los niños como un proceso cuantitativo. A continuación les daré a conocer las ideas y conceptos el cual él utilizó. Esquema Describe las acciones mentales y físicas involucradas en la comprensión y el conocimiento. Asimilación Acomodación Incorpora nueva información a nuestros esquemas ya existentes. Acomodación Implica la modificación de esquemas existentes. Y como por último, equilibrio. Los niños van progresando a través de las diferentes etapas del desarrollo cognitivo. Ivoski Nació en 1896 y falleció en 1934. Fue un psicólogo ruso. Él nos presenta la teoría sociocultural. Sostenía que los niños desarrollan paulatinamente su aprendizaje mediante la interacción social. Según la teoría propuesta por Vivoski, los adultos y compañeros más avanzados del entorno juegan en el papel de apoyo, dirección y organización del aprendizaje del menor. En este paso previo, aquel pueda ser capaz de dominar esas facetas. Cada función en el desarrollo cultural del niño aparece dos veces. Primero, interpsicológica, que esto quiere decir por medio de otras personas. Y por segundo, la intrasicológica, que esto quiere decir dentro del niño. Vivoski, en 1982, considera que los gritos, balbuceos y primeras palabras que van diciendo los niños, pertenecen a la etapa pre-intelectual. Ahora vamos con el constructivo. David Ausberg Nació en 1918 y falleció en el 2008. Fue un psicólogo y pedagógico estadounidense. La teoría de aprendizaje fue el significativo. Ausberg plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información. Las condiciones para el aprendizaje significativo son los conocimientos previos y los conocimientos nuevos. Tipo de aprendizaje significativo. Este se distingue por tres tipos. El aprendizaje de representaciones consiste en la atribución de significados a determinados símbolos. Aprendizaje de concepto. El aprendizaje de concepto por asimilación se produce a medida que el niño amplía su vocabulario. Aprendizaje de proporciones. Este exige captar el significado de las ideas expresadas en forma de proporciones. Esto quiere decir que implica las combinaciones y relaciones de las palabras. Brunner Nace en 1915 y finalmente fallece en el 2016. Fue un psicólogo y pedagogo estadounidense. Él nos presenta la teoría de aprendizaje por descubrimiento. El objetivo de él era que no proporcionarle respuesta exacta a los alumnos. Sino que donarles o dotarles las herramientas que ellos necesiten para poder encontrarlas por sí mismos en cualquier situación. La etapa o modelo de aprendizaje que Brunner nos presentó fue la representación en activa, la cual consiste en representar cosas mediante la reacción inmediata de la persona. La otra es representación icónica. Esta consiste en representar cosas mediante una imagen o esquema espacial. Y por último tenemos la representación simbólica. La cual consiste en representar una cosa mediante un símbolo arbitrario que en su forma no guarda relación con la cosa representada. Bueno, esto quiere decir la representación del mundo a través de símbolos. Los ejemplos de aprendizaje por descubrimiento que nos dejó Brunner fueron experimentación científica, informática y creaciones artísticas. Gracias. Gracias.